5 Friedai Night Funkin captados en cámara Friedai Night Funkin es un videojuego de ritmo musical donde el protagonista principal es el simpático Boyfriend, un joven rapero de cabello azul que siempre lleva consigo una gorra al revés y tendrá que participar en diferentes batallas de rap y baile y claro otros concursos musicales para poder impresionar al padre de su novia quien es una ex estrella de rock buena suerte amigo te desea Bartolito hoy te mostraré los vídeos más reales y creíbles hoy veremos 5 Friedai Night Funkin captados en cámara número 5 un joven amante del videojuego Friedai Night Funkin decidió salir en búsqueda de su personaje principal pues muchas personas dentro de su vecindario habían comentado que durante las noches habían visto vaganando al joven rapero Boyfriend así que tomó su dron y fue en búsqueda de la verdad y luego de varias horas de estar esperando que el pequeño de cabello azul haga su aparición el joven logró captar algo realmente increíble cerca pero muy cerca de su casa quien hubiera pensado que este joven sería el vecino del personaje animado Boyfriend en la vida real en el friday Night Funkin comentando abajo quiero ver cómo muchos de ustedes vieron OH MY GOOD WETDA HECK Número 4 Un joven está celebrando un aniversario más de su noviazgo y preparó todo para que él y su novia tuvieran una noche romántica y muy especial. El plan empezaría con una película del videojuego que a ambos les gustaba, todo marchaba bien, los jóvenes en serio estaban disfrutando de la noche, cuando de la nada empieza a sonar el timbre de su casa. El joven muy sorprendido no quería abrir la puerta, pues ¿quién podría visitarlo a tan altas horas de la noche, ya que exactamente eran las 3 de la mañana? Pero con mucha valentía lo hace, y ahí afuera no había nadie, solo un peluche del rapero Boyfriend tirado en el suelo, además de una extraña pócima de color azul. Luego de pensarlo bien el joven se arriesga y toma un sorbo, y al parecer algo muy raro y extraño comienza a suceder con su cuerpo, el joven se había convertido nada más y nada menos que en el mismísimo Boyfriend, y obliga a su novia a beber de la misma pócima, después de unos segundos ella también sufre una transformación, y se termina convirtiendo en la hermosa Jirifriend. I mean, we just have everything healthy, we've been on a diet you guys, so we're gonna make this a plate right now, we have Popper right there, turned off right now, we have the cursed Friday Night Funkin' movie on the big screen, what if it's poisonous to humans? Ohhhh! 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 Shh, 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 hear that? Ohhhh! 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 We literally came to our door and put the, the Boyfriend plush and a potion! This looks like the bright night! Uhhhh, meee! Uh, meee! Uh, meee! Ohhhh, meee! ¿Qué? 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 ¿Estás un bebé dragon o algo? ¿Estás bien con Edward? ¿Qué? ¿Cómo voy a tener este bebé Chevacca de mi casa? ¿Cómo voy a sacar esta pequeña? ¿De qué!? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Estás en la noche? ¿Te? Me? Número 3 Ahora tenemos a unos amigos que se encargan de descubrir si tus personajes favoritos de videojuegos o películas animados existen en la vida real y luego de hacer una ardua investigación logran encontrar la supuesta guarida del joven rapero Boyfriend los jóvenes muy profesionales marcan la ubicación en el mapa y con la ayuda de su dron ambos se dividen el trabajo y están en constante comunicación y luego de un par de horas de estar sobrevolando el cielo de su ciudad logran captar una extraña criatura se trataría nada más y nada menos de Boyfriend pero esto no quedaría ahí ya que su compañera de investigación asegura que algo muy aterrador está pasando en ese lugar pero la imagen del dron se corta dime qué crees que ocurrió con la joven házmelo saber en los comentarios pero es Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y cuando ya estaban durmiendo, su celular empieza a sonar, el joven no puede creer lo que sus ojos estaban viendo y decide despertar a su amigo, pues al parecer estaba recibiendo una videollamada del mismísimo boyfriend. Al principio pensaban que solo era una broma de alguno de sus amigos así que deciden contestar, pero de pronto estaban conversando con los personajes del videojuego Friday Night Funkin, vaya que suertudotes, porque esas cosas no me pasan a mí. ¡Oh! Wake up, I'm getting a phone call. Oh, who is it? Your mommy? It says it's boyfriend and girlfriend. What? You don't have one of those? No, 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 from Friday Night Funkin. Say something about Friday Night Funkin. No, not Friday Night Funkin. It's Friday Night Funkin. Wake up. I'm tired. I'm going to accept it. Huh? Oh, wait, I'm interested. Huh? Me and girlfriend are going to oof you. Wait, what the heck? They said that they're going to oof us? What? No, why? Ah. Wake up on Daddy Dearest. Hi, I'm going back to bed. What's he going to do about it, huh? Oh, man. What's he going to do about it, huh? All right. Wait, I'm giving you a final call. My girlfriend's about to get oofed by Monster, bro. Yeah, that was a close one, man. We got to try calling. Hey, watch out. Watch out behind you. What have you always wanted to say to boyfriend and girlfriend? Oh, on Friday Night Funkin. Dude, FaceTime, I guess you can't even boyfriend this time. Hello? Hello? It's Tankman. Dude. He out. He out. I think this is week seven, man. Yeah. Dude, this is actually so scary. You always thought boyfriend was like one of the scary characters, right? Nah. What? Nah, you think it's scary because you like... Número 1. Un estudiante del país de Japón asegura que algo muy extraño ocurrió con sus amigos, luego de pasar todo un fin de semana encerrados jugando el videojuego de Frida y Night Funkin, pues por alguna extraña razón sus amigos terminaron convirtiéndose en los personajes de este videojuego y así lo demuestra con este video. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete o si no seguirás comiendo el recalentado de tu mamá hasta el otro año. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 4, 3, 2, 1, go. 4, 3, 2, 1, go. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.